¡Vamos! ¡Dale, Gaby! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Tienes razón, se tapa y... Es un refri. Igual tenés Mávrica, me imagino, ¿no? Sí, me traje otra campera. ¿El concho? No, porque no me... No, porque no me lo puedo poner con la campera, el concho. Porque voy a parecer una carpa, se me lo pone arriba de la campera. Pero trajo un buzo de lana y otra campera de mi hermano. ¿Estás bufando? Sí, también. Tengo un cuello ahora. No sobrevivo con eso por ahora. Yo ahora me lo puedo poner más. Tres buzos de traje y lo jugo. No, uno. Tenés que ir de a poco. ¿Vos olvidaste? Yo por eso todavía no me estoy abrigando. ¡Ven para ahí! ¡Ven para ahí! ¡Muy bien, Grati! ¡No! ¡Sí! ¡Ven para allá! Sí, lante, sí, lante... ¡Fuego! ¡Bien! ¡Sí! Bien parado, bien parado. ¡Bien! ¡Cambió! ¡Vale! ¡Más dicho! Solo, solo, te vas... ¿Qué pasa? ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! Vuelta!! 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 Pol*** Que nubes de mierda Que nubes de mierda Dale Pacu, llegá Pacu Vamos Pacu, paramos de correr Más, más Vamos Pacu Pacu, si paramos de correr, paramos Vale, dale, vamos, vamos para adelante Corre, corre, corre Marca, quiero Ahí nomás, vale Vale Pacu 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 Paramos Sí, ahí, sí Juegen Pinchado ahí Pobre la rey murió. Sí. ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Para adelante, para adelante, bombazo! ¡Vamos! 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 Pero no sé cómo hacen. Las pinzas. Igual le creen que se ajustan, ¿no? Sí, pero no sé cuánto más la pueden ajustar. ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos oferta, esto! ¡Vaya, la barrera! ¡Vaya, la barrera! Ayer fue de la primera cancha de La Vibe y Libre. ¡Ay, no! ¿Había rocido? No. No, bueno. Mirá de piso, no, si cae de rocío no se juega. Ah. Se patina. No, no, espera, mira. Un frío... Esto vamos a respirar que es larga el... Ah, es el humito. No, pero madre que... Dos grados ya. ¡Más tuve! 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 ¡No lo traigo! Esto es lo mismo este. ¡Más tuve! ¡Más tuve! ¡Más tuve! ¡No vas tuve! ¡Dale vos, Matti! ¡Suscríbete! 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 ¡Otra! ¡Bien dicho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Litti! ¡Listo! ¡Sali! ¡Vaya! ¡Le lleva! ¡Suscríbete! 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 ¡Garate, gárate, gárate! ¡Garate! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien! ¡Si te lo tengo troncadela! Una envidia. Una envidia, una envidia, una envidia, una envidia. Una envidia, una envidia, una envidia. Una envidia, una envidia, una envidia, una envidia. Una envidia, una envidia, una envidia. Una envidia, una envidia. Una envidia, 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 una envidia. Una envidia, 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 Muchacho es la ultima, listo, es la ultima. Es la ultima, es la ultima, la ultima. ¡Suscríbete! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cerrate un poco, Paco! ¡Cerrate un poco! ¡Ahí está! ¡Facu, Facu! ¡Tranquilo, tenés la pelota! ¡Está perfecto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no vamos a hacer el ataca, boludo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no tengo dos! ¡No, no tengo dos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡El tiempo! ¡Jugar rápido, dale! ¡No, no! ¡Jugá, no! ¡Fuaco! 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 ¡Bien hecho! ¡Gracias! 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 ¡Gabi! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sale Dante! ¡Sale Dante! ¡Solo! ¡Solo! ¡Venera de pie a rabo! ¡Se acerca! ¡Para más! ¡Aaah! ¡Es nuevo! ¡Ve la tarjeta! ¡Está bien! ¡Abre y cubá! ¡Abre y cubá! ¡Gaby! ¡Cuidado allá atrás! ¡Cuidado en la espalda Gaby! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vale! 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 ¡Vale, ver! ¡La concha de tu madre! ¡Vale! ¡Más mala cosa, Dani! ¡No me hagan nada! ¡Vá bien la put** de tu parido! ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡No se lo ven! ¡Eh! ¡Eh! Hola, hola, hola. Termina el partido de la R-Lapas. Giendo, pero no se lo es. минимznate a 35 a 80, a fumar, no te cambiarlo. ¿Y guión, 2 y 4? ¿Lo , no, Mati? Mati, tengo con los cinco. ¿De acuerdo, Mati? ¿Lo es? ¿No hay ni ruete? Sfifil Madi, el Hino. ¡Venna, para nacerarlos! ¡Joder! ¡Venna! Sfifil ¡Venna, para nacerlos! ¡Venna! Sfifil ¡Ale! tranquilo bien, empiecen a marcar, empiecen a marcar ¡Hacelo! ¡Hacelo! ¡Hacelo vos, boludo! ¡No puede hacerlo ahora, boludo! ¡Vos tenés que entrar, boludo! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡No quiero jugar! ¡Está en 3! ¡Hacé en cambio, boludo! ¡No! 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 ¡Stambulco! ¡Está empatado, fila, ve cómo termina! Con 1 menos, vos pone, tale ¡Tajáte el pelo a 10! ¡Gujáte a un peluquero! ¿Te gusta el empate o no? ¡Está jugando con el nicho de 5! No gane, dale, dale Y con el empate se conforman Jugaste a un peluquero primero Me traje la pelota acá porque quiero ganar, boludo Tu compañero le ha tirado al fondo, boludo ¿Quién crees que haga con ella? No sé nada Dale, dale, dale Ya está, Tincho Ya, jale, boludo Ya vamos a ir así jugando Dale, dale, dale No, no, no No, no, no No, no No, no Ahí 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 Bye Ahí Ahí ¡Leánate, leánate! ¡Leánate! ¡Leánate! ¡Adena casi! Acá, Nicolás. Dale, juez, ¿cuánto tiempo le vamos a esperar? No, 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 no. Los compañeros se están mirando en el minuto uno. ¡Ajá, no, 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 no. ¡Atrás, Seba! ¡Atrás, Seba! ¡Atrás, Seba! ¡Como el zurdo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Es zurdo, es zurdo. ¡Vale! ¡Vale, ché! ¡Vale, ché! ¡Abrir, abrir! ¡Más arriba! ¡Más, más arriba! ¡Subilo! ¡Bien! ¡Vale, dale! ¡No, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Por que, por qué? ¡No se jugó nada! ¡Qué strengthen!